En este episodio examinaremos el excepcional sentido de la vista de los perros y cómo se ha desarrollado para ayudar a los humanos. Conoceremos a Marie, quien a pesar de ser ciega de nacimiento, posee la seguridad necesaria para correr maratones gracias a su perro Axis. Si Axis pudiese entenderme, le diría, gracias por ser un perro tan fantástico, por ser un perro excelente. Puedo confiar plenamente en él. Y también a Scott y Tina, que pasan sus días ahuyentando a los pájaros de las pistas de un aeropuerto internacional para garantizar la seguridad de los despegues y los aterrizajes. Les encanta su trabajo, siempre quieren salir y quedarse fuera. En la pista están en su elemento. Y acompañaremos a Jotaru, un labrador retriever, mientras se prepara para su primer paseo nocturno. Con poca luz, el umbral de los perros es varias veces más bajo que en las personas. Por ejemplo, los perros pueden distinguir objetos con una luz seis veces más baja que la que necesitamos los humanos para verlos. Esto es Perros Extraordinarios. María Borno, de 30 años de edad, es ciega de nacimiento. Hace cuatro años su vida cambió con la llegada de Axis. La vista excepcional del Border Collie le dio a María una sensación de independencia que nunca había tenido. Axis es un guía y un compañero. Es un gran amigo. Axis es uno de los más de 700 perros guía adiestrados por la Asociación Francesa de Perros Guía para proporcionar ayuda y cuidados a invidentes de toda Francia. Con Axis estoy relajada porque no tengo que andar con tanto cuidado todo el tiempo. Por ejemplo, ahora mismo estoy muy cansada. Esta mañana incluso me resultó difícil levantarme. Cuando me canso, me tropiezo con todo. Es más fácil que me tropiece con el bastón. Pero con Axis sé que él me ayudará a evitar farolas y otros obstáculos. Quizás el mayor cambio en la vida de María ha sido la seguridad que ha ganado con Axis. Gracias a estas fuerzas renovadas decidió iniciar una carrera profesional en fisioterapia. siempre quise trabajar porque quería lograr reconocimiento social. Cuando le pido que busque algo, por ejemplo, le digo Axis, la silla, la encuentra solo. Se sabe de memoria nuestros desplazamientos diarios como el de casa al trabajo. En la calle o en el metro, aunque haya mucha gente, la esquiva como si hiciera Slalom. Los perros guía como Axis llevan usándose para ayudar a los invidentes desde hace casi un siglo. Adiestradores como Mark saben que la capacidad de guía de los perros proviene de su conducta instintiva y gran inteligencia. Sin embargo, su potente vista también es crucial. La vista es importante a la hora de descubrir el entorno y encontrar el rumbo. Sin duda, la visión instantánea durante el movimiento es esencial para tomar las decisiones correctas y anticipar los peligros. Marí lleva cuatro años con su perro. Han progresado mucho juntos y forman un buen equipo, porque ella necesitaba una personalidad dinámica y servicial que casara con ella. Así que estamos muy contentos. Ha salido muy bien. Los perros y los humanos vemos el mundo de modo distinto. Los humanos poseemos un movimiento ocular inconsciente y nuestros ojos saltan de un lado a otro. Esto nos permite rellenar nuestros puntos ciegos con imágenes que pensamos que deberían estar ahí, lo que significa que aprendemos el mundo que nos rodea realizando rápidos barridos con la vista. Los perros ven de forma muy diferente. Más que rellenar huecos con lo que piensan que deberían hacer, un perro como Axis solo percibe los detalles que existen. Lo importante es que no pasa por alto los pormenores, de modo que Marí está en manos capaces y extremadamente seguras. Marí, que ya ha completado cinco maratones, se entrena para una carrera más. Ahora se siente segura para afrontar desafíos inimaginables antes de que Axis llegase a su vida. Axis pertenece a la raza perfecta para ser perro guía. Sin duda, la visión periférica del Border Collie es mejor que la de un pequeño carlino, porque los ojos del carlino están dirigidos solo hacia adelante y su cabeza no se ladea mucho. Mientras que en el caso del Border Collie tenemos un gran hocico largo, los ojos divergen y el campo de visión periférica es muy amplio. La visión del perro es asombrosamente avanzada gracias también a un tercer párpado bien desarrollado. La denominada membrana anictitante es común en aves y reptiles, pero más inusual en los mamíferos. Ayuda a limpiar e hidratar el ojo, asegurando al perro un campo de visión libre de obstáculos. Prefiero tener Axis porque es más rápido que yo. Cuando estoy buscando la entrada a algún sitio, o cruzo la calle, busco un buzón, monto en el autobús, o busco un asiento donde sentarme. Me ayuda a encontrar las entradas y saber a dónde ir. También me ayuda a conocer gente, porque a menudo se me acercan y me dicen, tiene un perro precioso, ¿podemos tocarlo? Y eso provoca una conversación. Si Axis pudiese entenderme, le diría, gracias por ser un perro tan fantástico, por ser un perro excelente. Puedo confiar plenamente en él. Mientras Axis ayuda a su dueña a transitar por las calles de París, en Sudáfrica dos perros usan su aguda visión en la pista de un aeropuerto internacional para ayudar a los aviones a despegar y aterrizar con seguridad. En el aeropuerto internacional OR Tambo de Johannesburgo, dos border collies especiales se preparan para una mañana de trabajo. Scott y Tina trabajan para el proyecto de prevención de golpes de aves del fondo para la protección de las especies amenazadas. Su misión es ahuyentar a las aves de las pistas del aeropuerto. Si un ave se mete en el motor de un avión, podría causar un accidente catastrófico. A veces es tan sencillo como que un ave se mete volando en el avión, choca y el ave sale mal, pero al avión no le ocurre nada o puede ocurrir un gran desastre. El trabajo que Scott y Tina realizan es inestimable y además siempre están deseando hacerlo. Les encanta su trabajo, siempre quieren salir y quedarse fuera. En la pista están en su elemento. Los aeropuertos suelen atraer a las aves porque les proporcionan una extensa zona de hierba y frecuentemente también acceso a comida, agua y refugio. Si un ave no puede alimentarse ni reproducirse adecuadamente, se traslada. Por tanto, las forzamos por medio de un depredador potencial que podría hacerles daño y así reducimos el número de aves presentes en el aeropuerto. Hoy perros como Scott y Tina son el medio más popular y más creciente de control de aves. El uso de perros en aeropuertos es en buena medida una técnica pionera de Sudáfrica, que está resultando ser enormemente exitosa. Utilizar a Scott y a Tina es el mejor método de eliminar de forma humanitaria a las aves de las pistas. Como las aves reconocen a los perros como depredadores, se espera que simplemente se vayan. Esta mañana Scott y Tina están persiguiendo a Ibis, unas aves especialmente problemáticas en esta época del año. Su recompensa es ver huir a las aves. No quieren cazarlas porque no se las comen. Lo que les estimula es la persecución. Los perros han evolucionado de los lobos, animales que cazan en grandes extensiones de campo abierto. Para localizar a una presa a mucha distancia, el lobo necesita una visión y un olfato muy agudos. Los perros han heredado esas características. Scott, Tina y Melissa cubren una gran distancia, hasta 38 kilómetros, donde pueden detectar movimientos a lo largo de planos horizontales, tales como el de una pista de aeropuerto con mucha más precisión que los humanos. El campo de visión de un perro es extremadamente amplio, entre 250 y 260 grados, mientras que el humano es de alrededor de 180. La visión humana es binocular y central, pero la del perro es más monocular y periférica. Debido a la ubicación de sus ojos, los perros pueden detectar movimientos detrás de ellos. Creo que la ventaja del Border Collie reside en que es una raza excelente para ser adiestrada. Obedece y se adapta muy bien para reaccionar a estímulos provenientes de su visión periférica. Por eso que lo hemos usado para adiestrarlos y los entrenamos para que despejen las pistas de pájaros. A continuación, en la segunda parte averiguaremos por qué los Border Collies están también provistos para su asombroso trabajo. También conoceremos a Jotaru, que está aprendiendo su oficio en la primera y única escuela para perros guía de Japón. Los Border Collies son perros muy inteligentes, adaptables y trabajadores, que son capaces de lidiar con la mayoría de las aves y nunca se distraen. Es sorprendente que el ruido y las distracciones no les despisten de su trabajo. Y no tienen miedo a los ruidos, ni reaccionan cuando un avión despega o aterriza a 50 metros de ellos. Si ven un pájaro, su atención se centra en el pájaro. Pero es su capacidad para responder bien a diversas órdenes en situaciones complejas lo que les permite destacar en su trabajo. Para desempeñar esta labor con seguridad, los perros necesitan un adiestramiento preciso. Para ello pasan por 18 meses de preparación especializada basada en órdenes por ruidos de silbato. Los veteranos escotitina se han convertido en maestros. Con el silbato realizamos tres órdenes básicas. La primera consiste en una serie de pitidos continuos para que el perro salte y se ponga a perseguir a las aves. Si hay un avión cerca y tengo que detener al perro, doy un largo toque de silbato y el perro se tumba. También usamos refuerzos verbales. Por ejemplo, si vemos una ave, se lo decimos al perro. Mira, ¿dónde está? ¿dónde está? Y también hay una orden verbal usada para que el perro persiga a las aves. Decimos keep. Buen chico, buen chico. Una vez completado el adiestramiento, los perros comienzan a trabajar. Cuando son más jóvenes, les ponemos en situaciones reales de persecución de aves y les animamos a que continúen haciéndolo. Cuando el ave se va, les decimos buen perro o buen chico, excelente, a moda de refuerzo positivo y de recompensa. A la extraordinaria vista de Scott se les acabó en partido. Además, el vínculo con Melissa aumenta la eficacia de sus habilidades. Forjas un vínculo y ambos os convertís en un equipo, en compañeros. El perro conoce mis patrones de conducta y es tan listo que a veces cuando llegamos a la pista para perseguir aves, yo realizo algún movimiento y entonces él se da cuenta de que tiene que saltar del vehículo. Terminan entendiendo tu conducta y tus patrones de comportamiento. Así se forma ese vínculo que siempre permanece fuerte. De este modo, la habilidad del perro para ver aves a grandes distancias se ha fomentado y potenciado a través de entrenamientos intensivos para que pueda evitar desastres aéreos potencialmente catastróficos. Y mientras la aguda visión de Scott mantiene un aeropuerto en funcionamiento, en Yokohama, Japón, un equipo de perros golden y labrador retriever mantiene a la gente trabajando, incluso de noche. El centro de adiestramiento Kanagawa de la Asociación de Perros Guía de Japón alberga una de las mayores poblaciones de perros del país. También es la sede de la primera escuela de perros guía de Japón. En ella, futuros adiestradores aprenden las destrezas necesarias para criar y trabajar con los perros. Enseñamos a los estudiantes a adiestrar a distintos perros. El curso completo dura tres años, el tiempo que los perros tardan en convertirse en guías. Comienza nada más cumplido el primer año de edad. El adiestramiento comienza con perros muy jóvenes. El adiestramiento comienza cuando el perro, de entre 12 y 13 meses, ha estado con su paseador. Los paseadores de perros son adiestradores que trabajan con los perros desde que nacen y les ayudan a moverse firmes y seguros sobre sus patitas. Son adiestrados por estudiantes que aún no le dicen que no a nada y que aprenden paseando perros. De esta forma ambos crecen juntos. Los Golden y los Labradores Retrievers son los perros con mejores condiciones naturales para ser guías, debido a su talante calmado y a su respuesta positiva al adiestramiento difícil. Su tamaño es el ideal para caminar junto a una persona. Otra razón es su cara adorable. Solo los mejores perros se convierten en guías. Hoy Erio, un aprendiz y adiestrador, está paseando con Opal. Durante su periodo de formación, Erio paseará varios perros para evitar que se apegue a uno en particular. Y para que pueda practicar con una amplia gama de perros. Los perros guía tienen que dominar tres cosas principales. Las esquinas, los escalones y los obstáculos. En esta zona residencial aquí hay acera, pero si sigue se acaba en unos escalones. Por eso los perros tienen la gran responsabilidad de decirle a su dueño a cada paso que da si hay escalones y al mismo tiempo tienen que evitar obstáculos por la seguridad de su dueño. Opal está aprendiendo a obedecer órdenes sencillas de dirección, mientras pasea con Erio a lo largo de calles y cruza por pasos de cebra. Lo ha hecho bien. Podría hacerlo mejor y ser más precisa en tareas de perro guía, tales como pararse en las esquinas y ante escalones. Pero después de un mes de enseñanza de esos elementos los habrá aprendido. El curso en Kanagawa es riguroso. Es fundamental que la perra domine su adiestramiento para que pueda asistir a su futuro dueño. En Kanagawa, el adiestramiento en baja luminosidad es importante para probar tanto al perro como su adiestrador. Jotaru es un labrador retriever entrenado por Takanori Murai. Está a punto de experimentar lo que es guiar a su preparador durante un paseo nocturno, una circunstancia de baja visibilidad. Además de poseer una mayor visión periférica, la vista de un perro es también muy superior a la humana en condiciones de baja luminosidad. Con poca luz, el umbral de los perros es varias veces más bajo que en las personas. Por ejemplo, los perros pueden distinguir objetos con una luz seis veces más baja que la que necesitamos los humanos para verlos. Los perros han conservado la capacidad de mantener la buena vista, tanto de día como de noche, así como su gran campo de visión periférica. Son dos rasgos que los hacen buenos cazadores y que han heredado de sus antepasados, los lobos. Son muy superiores a los humanos en cuanto a la detección de objetos distantes o en movimiento. Además, comprueban lo que ven con el olfato. Puesto que los perros caminan usando su vista y su olfato, tienen el doble de capacidad que los humanos para recibir información. Se paran en las esquinas porque ven más imágenes y además pueden detectar los cambios de olores que lleva el viento. Kotaru está a punto de enfrentarse a su última prueba, la que decidirá si se cualifica o no como perro guía. Para pasarla, Kotaru debe guiar a una estudiante con los ojos vendados por vías públicas durante 15 minutos. La estudiante es una persona a la que nunca antes ha guiado. ¡Gracias! 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 Por fortuna, Kotaru pasa la prueba con sobresaliente. Ahora se unirá a las filas de los más de mil perros guía de Japón. Mientras perros como Opal y Kotaru pasan a trabajar a tiempo completo con sus nuevos amos, su estancia en Kanagawa habrá ayudado a la formación de los próximos adiestradores de perros guía. Les encantan las personas y siempre sonríen. ¿Lo ves? Sus caras hacen felices a las personas. La cara es fundamental. Salемся de B Dunas Perú termos del corners de laara Hotel. ¡Gracias! Dios mero y Job limpo de pickedale la primera vez en la précis시a de los próximos Hubo participado de las personas y también un inventario positiva pretty. ¡Gracias! Os aparezcan mi receiver a la hora de YouTube y a la primera vez en los próximos de desde el momento tal de entonces. ¡Gracias! Gracias por la primera vez en el paso. Gracias por ver el video.